Nuevas medidas para evitar que el pederasta vuelva a actuar en Madrid. La policía va a aumentar el número de agentes judiciales en la zona y a reforzar los dispositivos de prevención con la colaboración con asociaciones vecinales y asociaciones de padres y madres de alumnos. Es lo que se acordó ayer por la tarde en la reunión urgente entre el director general de la policía Ignacio Cosidó y la delegada del gobierno Cristina Cifuentes con mandos policiales. Detener a este pederasta al que se vincula con otros dos raptos en el distrito madrileño de Ciudad Lineal es una prioridad para la policía. La última víctima es una niña de 7 años que fue secuestrada el viernes en un parque del distrito de Hortaleza. La niña apareció una hora y media después cerca de allí, en este descampado de San Blas junto a la carretera de Barcelona y la M40, unas vías que le garantizarían una salida fácil y rápida. No, no, pues de por sí estoy en una zona tranquila, ¿me entiendes? Y claro, la gente aquí también está asombrada por lo que ha pasado. Pues está muy revoltoso, la gente lo estamos pensando mucho, hombre, nos da miedo porque yo tengo un nieto y a mí también me da miedo y la gente pues está mosqueada, claro. La policía cree que el autor de este secuestro es el mismo del de otras niñas, una en abril y otra en junio. Los agentes de la operación Candy investigan si es también el mismo hombre que en septiembre de 2013 raptó a otra menor y lo intentó en abril de 2014, horas antes del secuestro que sí se produjo.